Hola mis amigos de Mundo Estrellado, en este vídeo vamos a ver cómo han cambiado los personajes de la telenovela mexicana, Los Ricos También Lloran. Luego de 44 años sabremos sus nombres y edades reales, donde compararemos el aspecto del elenco de 1979 y cómo lucen ahora actualmente. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal para ver más contenidos como este. Así lucen los personajes de la telenovela, Los Ricos También Lloran en 2023. Rocío Banquels. Conocida en la telenovela como Esther Izaguirre, quien es sobrina de Doña Elena, una mujer que busca casarse con Luis Alberto, tan solo por conseguir toda su fortuna. Es una cantante, actriz y política mexicana que ha participado en novelas como La Fiera, Cuando me enamoro y otras más. Nació el 22 de junio de 1958 y así es como luce a sus 65 años de edad. Flor Procuna. Conocida en la telenovela como Irma Ramos, quien es la malvada madrastra de Mariana, una mujer que la echa de la hacienda, dejándola a su suerte y así poder quedarse con todos los bienes de su esposo. Es una actriz mexicana que ha trabajado en telenovelas como Soledad, Duelo de pasiones y otras más. Nació el 20 de mayo de 1952 y así es como luce a sus 71 años de edad. Alicia Rodríguez. Conocida en la telenovela como Doña Elena, quien es la madre de Luis Alberto, es una actriz y escritora española que ha participado en producciones como De Pura Sangre, Abrázame muy fuerte, Triunfo del amor, Una familia con suerte y otras más. Nació el 2 de mayo de 1935 y así es como luce a sus 88 años de edad. Guillermo Capetillo. Conocido en la telenovela como Beto, quien es el hijo perdido de Mariana y Luis Alberto, que desde muy pequeño estuvo al cuidado de Doña Chole. Es un actor y torero mexicano que alcanzó la fama como galán de telenovelas en la década de los 80, participando en Rosa Salvaje, Colorina, Soy tu dueña y otras más. Nació el 30 de abril de 1958 y así es como luce a sus 65 años de edad. Aurora Clavel. Conocida en la telenovela como Doña Chole, quien era una vendedora de billetes de loterías, una mujer que cría desde pequeño a Beto. Es una actriz mexicana que ha participado en novelas como Rosa Salvaje, Chispita, Soy tu dueña, Pasión y otras. Nació el 14 de agosto de 1936 y así es como luce a sus 87 años de edad. José Elías Moreno. Conocido en la telenovela como Pascual, quien es un jovencito pobre que le ofrece su humilde casa a Mariana. Es un actor mexicano de teatro, cine y televisión que ha participado en novelas como Mi querida Isabel, Rubí, Amor en silencio y otras más. Nació el 13 de junio de 1956 y así es como luce a sus 67 años de edad. Connie de la Mora. Conocida en la telenovela como Patricia, quien es la mejor amiga de Mariana. Es una actriz mexicana de cine, teatro y televisión retirada que inició su carrera en 1973 y finalizó en el año 2008. Connie participó en novelas como Amalia Batista, Soledad, Yo compro esa mujer y otras más. Nació en el año 1950 y así es como luce a sus 73 años de edad. Leonardo Daniel. Conocido en la telenovela como Leonardo Mendizábal, quien fue un exnovio de Mariana. Es un actor y director de cine y televisión mexicano, conocido por sus participaciones en novelas como Chispita, Cañaveral de Pasiones, Valeria y otras más. Nació el 26 de julio de 1954 y así es como luce a sus 69 años de edad. Verónica Castro. Conocida en la telenovela como Mariana Villarreal, quien es una chica que por falta de educación tiene un mal comportamiento y tiene que lidiar con su malvada madrastra, que busca quedarse con la herencia de su padre. Es una actriz, cantante y presentadora de televisión mexicana, conocida por sus participaciones en telenovelas como Rosa Salvaje, El Derecho de Nacer y otras más. Nació el 19 de octubre de 1952 y así es como luce a sus 72 años de edad. Rogelio Guerra. Conocido en la telenovela como Luis Alberto Salvatierra, quien es el hijo de Don Alberto, quien se caracterizaba por ser un holgazán y un irresponsable, un joven que busca enamorar a Mariana solo por molestar a su padre. Sin embargo, al final se enamora de ella. Fue un actor de cine, teatro y televisión mexicano, conocido por sus trabajos en novelas como Chispita, Los parientes pobres, Mañana es para siempre y otras. Lamentablemente falleció el 28 de febrero del 2018 a causa de un infarto y así es como lucía a sus 81 años de edad. Christian Bach. Conocida en la telenovela como Joanna Smith, quien es la madre oculta de María Isabel, que con engaños se acerca a ella. Fue una actriz y productora argentino-mexicana que es recordada por su participación en novelas como Azul Tequila, La Patrona y otras. Lamentablemente falleció el 26 de febrero del 2019 a causa de un paro respiratorio y así es como lucía a sus 59 años de edad. Edith González. Conocida en la telenovela como María Isabel, quien es la hija adoptiva de Mariana y Luis Alberto, una jovencita que se enamora de Beto. Fue una actriz mexicana, recordada por haber trabajado en novelas como Salomé, Mundo de Fieras, Doña Bárbara y otras más. Lamentablemente falleció el 13 de junio del 2019 a causa de un cáncer de ovario. Nació el 10 de diciembre de 1964 y así es como lucía a sus 54 años de edad. Miguel Palma. Conocida en la telenovela como Diego Ávila, quien fue el amante de Irma. Fue un actor mexicano que participó en producciones como Herencia Maldita, Marimar, Señora Acero y otras. Lamentablemente falleció el 18 de octubre del 2021 a causa de un paro cardiorrespiratorio y así es como lucía a sus 78 años de edad. Augusto Benedicto. Conocido en la telenovela como Don Alberto Salvatierra, quien es un hombre millonario que acoge a Mariana en su casa, como si fuera una más de su familia y le brinda educación. Fue un actor hispano-mexicano que es recordado por participar en novelas como Vivir un poco, Carrusel y otras. Lamentablemente falleció el 19 de enero de 1992 y así es como lucía a sus 82 años de edad. Yolanda Mérida. Conocida en la telenovela como Ramona, quien es la nana de Esther, una mujer que la quiere y protege incondicionalmente y su mayor secreto es ser su verdadera madre. Fue una actriz mexicana que es recordada por su participación en novelas como Mi hermana la nena, Bodas de Odio y otras. Lamentablemente falleció el 11 de abril del 2012 a causa de una tromboembolia múltiple y así es como lucía a sus 82 años de edad. Rafael Banquels. Conocido en la telenovela como El Padre Adrián, quien es un sacerdote que habla con Don Alberto para que Mariana vaya a su casa a trabajar. Fue un actor, director y empresario mexicano de ascendencia española, recordado por su trabajo en novelas como Gutierritos, Soledad y otras. Lamentablemente falleció el 27 de octubre de 1990 y así es como lucía a sus 73 años de edad. Y cuéntame, ¿qué más recuerdas de esta telenovela? Si el video te gustó, te invito a que le de like. Y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mundo Estrellado y espero que tengas un excelente día.